Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, voy a empezar de nuevo con este juego, gran juego, que es EA Startup. Hablé con el dueño de la compañía y me pidió que por favor creara un gameplay nuevo porque habían habido unos errores antes cuando yo había grabado, no de mí, sino del juego. Así que nada, voy a volver a grabar un episodio y ver qué anda. Se va a llamar soft. Se va a llamar tech. Ahora, el idioma por defecto que viene es francés, así que tienes que cambiarlo ahí en el menú. Y ahí, bueno, más o menos entendiendo un poco más esto, a ver, el creador todavía tiene que agregar muchas cosas, la verdad, hablé con él bastante. Y tiene bastantes cosas que quisiera agregar, obviamente, en el paso del tiempo. Así que vamos a ir viendo de él, por lo menos, nuevas mejoras. Así que eso es bastante bueno. Aquí está este tema. Y el tema este de que todavía hay un problema un poco con la cámara, de que te cuesta, como que te cuesta dar vuelta a la cámara. Tienes el zoom y nada más. Bueno, la puerta de madera. Estas son las ventanas, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, tenemos obviamente el bench, que es como una silla. Ahora, me estuvo explicando un poco cómo era esta cuestión. Porque la verdad que había cosas que yo como que todavía no tenía mucho sentido. O sea, para mí, por lo menos. Y me explicó un poco más, un poquito más cómo era. Así que espero poder mostrarles un poco cómo funciona, la verdad. Y bueno, mostrarles un poco más cómo funciona este juego. No soy, a ver. No soy experto ni nada. Simplemente lo estaba esperando un buen tiempo del juego. Y amablemente el creador me habló. Y me explicó un poco cómo era la ciencia del juego. Entonces hay que contratar, definitivamente hay que contratar primero. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Lo que él me explicó fue algo muy simple. Me dijo, bueno, contrata un trabajador. Vamos a contratar un trabajador. Trabajador. Y al trabajador... Hay que darle como una especie de bench, si no me equivoco. O lo que pude entender, ojo. Lo que pude entender fue como que darle bench. No sé si es eso, la verdad. O machine. Oh. Tal vez es una máquina. Vamos a ver. Ah, sí. Es una máquina. Ok. Entonces, bueno. Esto de aquí no lo necesito el bench. El bench. Wood floor, que es el piso de madera. Interior floor, eso. Entonces, ya. Ok. Para completar los pedidos básicos, voy a necesitar esto, ok. Que es bastante caro ahora. Bueno, pero no importa. Entonces, me piden un drone, un electric car y un puzzle, ok. Me piden un drone, un electric car, ah, iron y plástico, ok, ya entendí. Entonces, ahí viene el tema este de aquí, iron. Aquí puedo poner la cantidad, o sea, puedo decir, bueno, quiero, no sé, quiero 10 unidades. No me deja matar eso. Iron. Era iron, es que más era, era, eso no. Era, 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 plastic y electronic circuits, ok. Plastic, iron, electronic circuits, ok, sí. Y entonces, con eso, archad y ledger games. Con eso podría salir. Ahí gané un, gané un, un insignia. Entonces, nos vamos a la máquina y era, tenemos, ah, necesitas dos, oh, fuck, cambió. TV, Nintendo y cámara. Ok, ok, o sea, aquí hay que, TV. Yo diría que hay que pedir todo un poco, porque al final, fijémonos bien. Eh, no estamos, o sea, ni siquiera estamos, eh, pidiendo nada, o sea, mil dólares. Prefiero hacer eso, en serio. Y ver qué me piden. Ahora, fíjense que acá, oh, seis horas. Una cama y un box. Ahora, eso se me hace como que, se me hace como muy raro, porque es demasiado rápido. Un mixtor, me dice. Ok, ah, ok, ya, ok, puedo aceptar, puedo aceptar un pedido y ahí pedirlo. Ok, televisión, Nintendo y cámara. Televisor, Nintendo y cámara. Ahora, necesito un mi trabajador, que no llega todavía. Ahí está. Entonces, ah, acepto el pedido. Cámara, Nintendo y televisor. Ok, cámara. Cámara, televisor. Voy a esperar. Nintendo y televisor, cámara, cámara. Mejor es como pedir mucha mierda, porque... Si van a... Oh, ni dos, tengo ni... Ok, falta una televisión, un televisor. Necesito un delivery service, website. Social network, stream media. Ahora, ¿cómo creo un delivery service? Change, modos, construir, a ver, delivery. Modos, construir. Machine, pillow, radio, cuidado. Una. No, me equivoqué. Meeting table. Water pump, design, sign, chair, bench. Un delivery center. Qué verga, a ver. No. ¿Qué hice? Bueno, a ver. Tres un segundo. Me estoy gastando la plata. Un delivery... Un delivery center. Delivery center. ¿Y cómo hago eso? Delivery. You have not delivery in service. A ver. Tal vez puede ser un trabajador. Ese es mi stock. Aquí está. Delivery. Entonces, con este tipo, vamos a poder hacer lo que nos dice. Ok. Ok. Ya entiendo. Entonces, ok. 29. Hire. Entonces, tengo dos personas del delivery. C. Una caja. Y gané... Creo que gané algo. Y... Aquí, delivery. Ah, un televisor me dice. Ok. Televisor. Pero supongo que no va a cambiar. O sea... Es como un poco tonto porque... Delivery. Dos televisores. Dos nintendos. Eh... Dos televisores. A ver. Tengo cero. Un televisor. Este sería mi segundo televisor. Un televisor. Y dos nintendos. Entonces, me dice productos innecesarios. Así que voy a nuevamente pedir... Eh... Diez. 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 Vamos a pedir todo un poco. Porque... La verdad... Lo necesitamos. Y dos nintendos. Ahora, los pedidos llegan bastante rápido. O sea, tú puedes comprar... Inmediatamente el producto. Y te da la posibilidad de poder... Eh... Repartir eso. Entonces, tengo ocho horas para repartir esta mierda. Dele claim a contract decrease your popularity. Entonces, me dice que si cancelo una de estas mierdas. Tres cajas. Dos trascans. Tres cajas. Tengo una. Dos. Tres. Trascans. Una. Creo que eran dos. Dos. Y... Lo otro era... Confirmator Libre. Ah, ok. Una caja. Eh... Y un des. Tres. Son tres des. Que no. De ahí entiendo. O sea, yo puedo también no aceptar... No aceptar el tema. O sea, no porque esté ahí quiere decir de que... Ah, de que tengo que hacerlo. ¿Me entienden? Cuando yo le pongo clic en aceptar... Es cuando yo digo... Ya, ok. No... Lo acepto, ¿no? Es como eso. Entonces, me voy a ir por 20 de cada servicio. Eh... Me voy a ir por 20 de cada mierda. Eh... 20 de cada mierda. Probablemente voy a gastar bastante. Pero no importa. Eh... Y tres de estas mierdas. Que... Que no me salen tan caro, supongo. Pero... Quiero... Quiero crear igual mi social red. O sea, mi social media. Así que voy a... Voy a hacerlo. Dos. Esto te hace subir de nivel. Eso quiere decir que con esto desbloqueas cosas. Entonces es importante... Hacerlo. Hacerlo. Delivery. Uh... Repetiré eso. Ahora, ellos no tienen... La capacidad como para poder crear toda la mierda. Así que... Igual lo pueden crear. Que no está mal. Pero igual necesito... Pero igual necesito... O sea, te obligan a... Prácticamente te obligan a... Te obligan a... ¿Cómo se llama? A... A tener que vender productos igual. ¿Ok? O sea, a ver. El juego está bueno. No digo que no. El juego está súper bueno. Pero le falta... Creo que bastante por delante. Siento que todavía hay... Creo que todavía hay... Hay un poco de flaqueza en algunas cosas. El tiempo pasa muy rápido. La cantidad de dinero por lo menos que yo he producido es cero. Necesito... Bajar un poco el tiempo. Si no me voy a ir a la quiebra. Entonces tal vez hacer un delivery. Te pagan muy poco. O sea, es como que... Dos camas. Estás invirtiendo un montón de plata. Y un montón de productos. Un montón de productos en ello. Y... No te pagan... Tanto como quisieras que te paguen. Ah, son tres. Tengo tres. ¿Y cuánto me pagaron? O sea, prácticamente... Nada. Dos cajas y dos de los otros. Y dos de las camitas. De estos. Entonces, no sé si me convenga, la verdad. No tengo idea. Son dos mil. Esto igual es buena plata. Dos TVs. Tres Nintendos. Y una cámara. Y tres cámaras. Wow. Dos TVs. Dos Nintendos. Dos Nintendos. A mí eso es lo que me cuesta producirlo. Stop. Dos Nintendos. Puta, que no tengo materiales. Qué verga. Voy a llenar de nuevo mis materiales. Necesito generar algo de ingresos. Porque me estoy yendo un poquito a la quiebra. Dos mil. Dos Nintendos serán. Uno. Dos. Y algo más. Algo más será. Tres Nintendos y tres cámaras. Tres Nintendos y tres cámaras. Cero. Una. Voy a subir de nivel. Dos. Tres. Y vamos a parar eso. Voy a ganar dos mil. You reach level 2 en Lock New Things. Ok. Se dice que llegué a nivel 2. Y. Desbloqueé nuevas cosas. Así que bueno. Vamos a crear aquí. Games. Pro. Y voy a crear uno de estos. Que es una red. Y aquí. Manager. Obviamente quiero agregarle. Lo que he estado creando. Entonces no tengo eso. Pero estoy nivel 2. Así que probablemente ya lo puedo crear. Claramente ya lo puedo crear. Vamos a crear eso. Y el otro tipo. Va a crear. Ah. No hay nadie. El otro tipo. El otro tipo. El otro tipo. El otro tipo. Vamos a esperar a que llegue. Este otro tipo. Va a crear. Esto. Sí. Manager. Entonces tengo todo eso. Aquí puedo agregarle. Si deseo. Voy a esperar un rato. Deberían ser capaces. De poder crear. Lo que me falta. O sea. El otro tipo. Todavía no crea nada. Y acá. Es messaging. O sea. Aquí podría crear. Esta mierda. Voy a crear esa cosa. Ahora. Quiero saber. Por qué el otro tipo. No llega todavía. A lo que yo necesito. Que es este. Entonces voy a parar eso. Y voy a crear esto. Voy a irme acá. Voy a agregarle. You don't have. Me dice que no tengo suficientes módulos. En stock. Pero. Pero. Debería. Porque lo creé. O sea. Lo que hice fue. Lo que hice fue crear. Tengo cero. Me falta ese. Y me falta ese. Ese módulo. De messenger. Y aquí. Me faltaría. ¿Qué estoy creando aquí? ¿Qué es eso? Algo estoy ganando con ello. Algo estoy ganando. Lo voy a dejarlo ahí. Voy a ver qué. Qué es lo que se me ofrece aquí. Como delivery. Wow. 6. Pero me pagan bien. Entonces tengo. Voy a bajar el tiempo. 3 computadoras. 3. 6 TB. Wow. 6 TB. Vamos a ir por los 6 TB. 6 TB. Eso sí es. Rap. Es bastante. 3 computadoras. No me acuerdo. Voy a quitarle el repetir. Entonces vamos a ver. Qué es lo que hay. Oh. 6. Y 3. Ok. 6. 6. Es bastante. Ok. Aquí lo vamos a stop. Y vamos a crear acá. 3 computadoras. Ahora. Yo mandé a pedir un pedido bastante grande. Son 3. Y 6 cámaras. Si no me equivoco. 6 cámaras. Si no me equivoco son 6 cámaras. Sí. 3. 6. Me faltan 4 cámaras. Entonces eran 3. Me falta un televisor. Y me faltan 6 cámaras. 6 cámaras. Que son estas acá. No. Para, para. Para la producción. Por favor. Ya. Ahí me piden electricidad. Me falta. Circuito 1. Plástico 2. Sí. Plástico. 10. Para ver si. Vamos a crear aquí. Esto necesito crear 10. ¿Cuántas son? No me acuerdo cuántas son. No sé si son 3. O son. Son 4. Todavía tengo tiempo. Así que son 4. Voy a tener que ver. Ah. Ya tengo 4. Debería poder hacer esto. Delivery. Llegué a nivel 4. Llegué a nivel 4. Unlocked las mismas cosas. Ok. Llegué a nivel 3. Entonces supuestamente. Mejore mis cosillas. Así que voy a construir acá. Debería ya poder. Hacer esto. Ojo. Debería poder hacer. No tengo. No tengo ese módulo. Tampoco tengo ese módulo. No sé si es porque. Tal vez no sean las personas. Indicadas. Para el trabajo. I don't know. Da lo mismo. Voy a crear eso. Voy a crear eso. Porque necesito contratar gente. Test Exchange. ¿Qué es esto? I do want to buy. ¿Cómo son como acciones? Bueno. Voy a pedir un buen diseño. Un buen de diseño. O sea. Un ingeniero. Y un buen de diseño. Tiene mega. Así que lo mismo. Hay problemas con las casas. Dicen. No entendí por qué. Pero bueno. Esto. Esto me podría. Son 13. Bueno. Wow. Pero bueno. Es harta plata igual. Ahora. Aquí. Podríamos. Tendríamos que pedir. Obviamente muchísimo. Tendríamos que pedir 10. 10. 10. 10. 10. 10. ¿Cuánto sería el total? No lo sé. 1.000. Bueno. Algo es. 13 microondas. Eso ya es. Una locura. 8 horas. 13 microondas. Vamos a esperar. No tengo mucho tiempo. Así que. Necesito que sean rápidos. Los tipos de estos. Que lleguen a las 8. 8. Ya. Este tipo se va a dedicar a crear. Esa mierda. Y lo va a repetir. Y este tipo se va a dedicar a crear. Esa mierda. Y lo va a repetir. Igual. Entonces. Uf. Upgrade. Dice que no hay electricidad. Ahí sí. Bueno. 13 microondas. Tengo 6 horas. Para crear 13 microondas. No sé si alcance. La verdad. 5 mixers. Y un vacuón. 13 microondas. ¿Alcanzaré? No sé. No creo. Es que gano demasiado poco. Con lo otro. Me quedan 5 horas. No voy a alcanzar. Y me voy a quedar con eso ahí. Me voy a quedar con el pensamiento. No voy a quedar con el agua. No voy a poder. Voy 6. Y quedan 4 horas. Son demasiados. Es bastante. La verdad. Y ya no tengo plata. Fíjense eso. Estoy yéndome a la quiebra. 13 microondas. No voy a poder delibir. No tengo. No me alcanza chicos. No me alcanza. Voy a tener que pedir un load. Vamos a 8000. Y no voy a saber. No voy a llegar ni siquiera a poder pedir esa mierda. En banca. 60 días. Dame 8000. Voy a pedir bastante stock. Para tener. Porque necesito. Tener bastante stock. Para poder recuperar la plata. Si no. No la voy a recuperar. Nunca. Voy a tener. Tengo que recuperarla. Y me queda una hora. No voy a llegar a hacer esa mierda. Ni cagando. ¿Qué pasa si? Ahí está. 34 horas dice. Eso es. Igual es buena plata. Y no es tanto. No sé. A ver. Un consejo. Yo creo que no hay que. No hay que pedir cosas. Microwave. Mixer 9. Ok. Mixer 9. Aquí hay que. O sea. Te quedas con el stock. O sea. No quiere decirte que pierdas el stock. Lo guardas y te quedas con el stock. Así que eso no es tan malo. La verdad. Son. 9. 4. 9. Pedí un préstamo bastante grande para poder terminar mi producto. Voy a 4. No. Creo que sí. Llego. Ahora. La cantidad de gente que está acá. No sé si es. Demasiada. Pero es poca. No es tanta. Módulo multiplataforma. Ahí sí. Módulo multiplataforma. Voy a tener que revisar esta web de una vez. Porque no puedo pasarme con esto. Después eran 4 Microwave. 4 Microwave. Tengo 10. 10. Tengo 10. Washing Machines. 9. Ok. Eso sí. No tengo. 9 de esas mierdas. 9. Y qué me faltaba acá. Aquí me faltaba. Esto. Multiplataforma. Sí. Multiplataforma. Vamos a dejarlo ahí. Que cree esa mierda. Tengo 3. Load. Que es. El banco. Obviamente. Hail. I raise you. Because I will not be present. Me escribo porque no va a estar en el trabajo. Eran 9. Si no me equivoco. Voy 4. Si aún me quedan 27 horas. Así que no estoy tan mal. Ahora. Siento que todavía como les digo. Falta muchísimo en este juego. O sea. Faltan muchísimas cosas. Ahora. No está mal. Está bien. Es un buen juego. Compranlo al Steam. Compranlo. No se van a arrepentir. Les va a gustar. Es bastante bueno. La verdad. Y el precio es baratísimo. O sea. Un dólar creo. Dos dólares. Tres dólares. No sé. Pero no es nada. No es absolutamente nada. O sea. Muy muy poco lo que. Lo que vale realmente. Delivery. Entonces llegué. Miren. Aquí por ejemplo. Acepto este trabajo. Y me gano. Tengo 10. Me faltan 4 de estas mierdas. What the fuck. ¿Por qué cambió? No entiendo por qué cambió. No entiendo por qué cambió. Esas son rápidas. Eso se crea rapidísimo. No sé por qué se cambió. Pero bueno. Ahora. 15 de las mierdas de basura. Productos. No tenemos productos. Productos. No sé si es tanta la inversión que uno hace aquí. Inviertes mil. Inviertes mil. 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 Ah. No ha llegado la gente. La gente llega a las 8. Inviertes mil. No tengo los suficientes productos. Me dice. ¿Por qué no tengo los suficientes productos? Iron me dice. Yo ordené. Bueno. 10. Y ordené. O sea. 75. Ah. Pero se necesitan muchos. Ya entendí por qué. Ahora son 15. Se necesitan muchísimos. O sea. Voy a pedir 30. Probablemente sea una cantidad más grande. O sea. Se necesitan muchísimos. Ahora eso es rápido de hacer también. No es difícil. Ahora el shelf y el desk son 7. El desk. Ya ahí no. Oh. Me faltó uno. Y no tengo materiales. No lo puedo creer. Bueno. En serio. Me estás jodiendo la vida. Falta uno. El. No. Chess. Eh. El deck. Y de eso necesito cuántos. Tengo. Tengo 3. Y necesito. 7. Y 7 de los otros. 7. Y. 7 de estos. No puedo perder este pedido. Si lo pierdo me voy a ir a la concha de tu hermana. Necesito 7. 7 de esas jugadas. Y uno más de lo otro. Tengo que pagar. 6. 7. 7. Y ahora. Un basurero más. Solamente uno. Vamos a ver pedido por favor. Dime que lo tengo. Me falta uno. Solamente uno. 14. No tengo material. ¿Por qué? Verga. 10. Es bastante jodido. ¿Verdad? Esa mierda. Son pedidos muy grandes. Ahora igual te dan tiempo. Pero. Deliver. 1012. Tengo 7. Y te pagan 6. 1000. Así que nada chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Bajo video. Compartan el canal. Y los veo pronto. Cuídense. Mucho.